Me olvidas cariño mío, tanto como yo te adoro Tanto como yo te adoro, me olvidas cariño mío, tanto como yo te adoro Me olvidas cariño mío, tanto como yo te adoro Tanto como yo te adoro, mañana me tiro al río desde la torre del oro Mañana me tiro al río desde la torre del oro Sabe Sevilla y Tierra, que estirando y amarillo Pero si duerme y dada, mañana yo ya no me tiro al río Pasan días y semanas, quiero olvidar y no olvido Quiero olvidar y no olvido Pasan días y semanas, quiero olvidar y no olvido Pasan días y semanas, quiero olvidar y no olvido Quiero olvidar y no olvido Desde el puente de Tiana, mañana me tiro al río Desde el puente de Tiana, mañana me tiro al río Sabe Sevilla y Tiana, que estirando y amarillo Pero si duerme y dada, mañana yo ya no me tiro al río Tanto como te he querido Y tú me vuelve la espalda Y tú me vuelve la espalda Tanto como te he querido Tanto como te he querido Tanto como te he querido Y tú me vuelve la espalda Y tú me vuelve la espalda Mañana me tiro al río desde la limpa giranda, mañana me tiro el río, desde la limpa giranda. Sabes a mi ya niara, el tirón me dejó el río, pero si no es meitana, mañana yo ya no me tiro el río. Por ti ni vivo ni duermo, estoy perdiendo sentío, y estoy perdiendo sentío, por ti ni vivo ni duermo, estoy perdiendo sentío, por ti ni vivo ni duermo, estoy perdiendo sentío. Y estoy perdiendo sentío, desde el puente de San Berno, mañana me tiro el río, desde el puente de San Berno, mañana me tiro el río. Sabes a mi ya niara, el tirón me dejó el río, pero si no es meitana, mañana yo ya no me tiro el río.